Y me voy a dejar que este momento nos pase Buena gente de youtube, como están? Aquí estamos de nuevo, video para el canal, obviamente Con otra parte mas de Sonic Y bueno, vamos a continuar donde la dejamos Que es en la fase 3 Y vamos a darle Comienzo Debería haber bastado con eso No he podido hacer nada mas amigo Lo siento, no soy lo bastante listo Oh, caos Sonic, ayúdame El chiquitín El chiquitín Sonic Estás, estás vivo Espera, que? Eh? No Tú eres el Sonic de la otra dimensión, verdad? Vale, 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 ahora lo entiendo Creo que... ¿Sabes cómo has llegado hasta aquí? Puede que la energía que está usando Eggman Esté afectando a otras dimensiones Igual hasta podemos aprovecharnos de ello Y es que, todo tiene una razón de ser, verdad? Tenemos que salvar el mundo Puede que tú estés aquí por eso Para ayudar a salvar el mundo Sea como sea, me alegro de volver a este Sonic He! Me alegra ver a cualquier Sonic Claro, porque el único que te salga el culo Así que bueno Ghost Town El ratón muestra a Eggman más adelante Podría haber enemigos a la espera Así que id con cuidado Tengo la impresión de que Eggman tiene un as en la manga Pero es un ataque, que la torearon Pero es un ataque, que la torearon Pero es un ataque, que la torearon ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, me... ooo! No, 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 no... Y si yo me soltero esto Hay que saltar y mantener apretado para hacer esto ¿Estamos ahí? A ver ¿Puedo hacer un torbellino instantáneo? Si, lo que estaba haciendo Dios Como está en el otro Sonic Dios, no me gusta el Sonic viejo Dios Ten cuidado Sonic Estoy detectando montones de señales cerca de Eggman Jueos más fuerte que las otras ¿Qué podrá ser? Dios No, no, no Es que Sonic viejo no me gusta Mirá un bono asqueroso Ah no, pero sacó un monrano O sea que... Una S Una S Más medallas Más medallas En la ciudad En la ciudad Yo le traduzco esto porque está en español y tengo que traducir Ahí abajo dice Carga No hay razón para no asistir No hay razón para no asistir Vuestro salvador se acabó No le muestran la cara al chaboncito Puedo saborear tu terror Toda esa ansiedad y tus dudas Es delicioso Somos unos cabones Ríndete al temor Huye gritando Y dejaré que vivas Somos unos cabones chabon ¿Qué pasa? ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Puedes oírme? Rush Ya era hora No demasiado bien ¿Qué? No puede ser verdad Eggman ha mantenido a Sonic con vida todo este tiempo ¿Quiere que vea cómo? Ha estado torturando a Sonic para pasar el rato ¡Qué bárbaro! Eggman se enteró de nuestro plan de rescate Y se dispone a... No tenemos mucho tiempo Pero si ni siquiera sabemos dónde lo tienen rec... Sí, lo sabemos Eggman reconstruyó la Death Egg Es ahí ¿La Death Egg? ¡Cuánto tiro! ¡Eso no mola! Nada de esto está bien, Vector Por eso lo llaman... Guerra Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Vamos a por Sonic! Bueno, ahí tenemos la misión... Que veía acá antes Puedes ganar distintos objetos a completar una misión Puedes comprobar los detalles Puedes combinar misiones diarias con los desafíos Puedes... Bueno... Cambio de calzado... Habíamos que cambiar de calzado ya que está Vamos a hacerle caso Vestuario... Calzado... Ah, yo pensé un paracaídas pero no acá... Ah, vamos a dejar así No... No... ¡Piérdelo! No... No, no... Unos guantes... Unos guantes blanco le quedan bien... Accesorios... ¡Estamos! Para que acá, para que me lo den Bien, bueno a ver, vamos a donde tenemos que ir, a la fase 4 A ver, vamos a ponerle Bally Mejor tiempo no tiene, así que vamos a ver A ver Ya sé que escogiste el mejor camino, vas a tener que salvar a Sonic, tú, encuéntralo ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bobo! ¡Ay, loco! ¡Qué falso! ¡Lo había agarrado! Vaya, quería buscarlo, pero no podía Estamos en una especie de cámara de confinamiento, supongo que Sonic es parar con ello, hay muchos guardias, así que ten cuidado Tampoco está por aquí Seguimos intentando salir de aquí, nos quieren acorralar Seguimos intentando salir de este lugar hasta hace poco, es obvio que aquí encerraron a muchos de nuestros hermanos Otro motivo para hacer que Eggman lo pague Kali ¡Qué bárbaro! ¿Qué bárbaro! ¡Pachamos! Ahí está, Mío ¡Ah, no quiero más saltos! Oh, oh. Estás en la alerta máxima. Presiento la presencia de Sonic. Está cerca. Ah, casi me cayó. ¿Cómo carajo es esto? ¡Jajajaja! ¡No! Vamos. ¡Pero no me puedo mover! ¡No me puedo mover! No me podía mover fuera o fuera. Vamos para arriba. Acostados. Lo esquivamos justo. Y ahí terminamos. ¡No, chabón! Qué mal que lo hice. Lo hice re mal. Bueno, por lo menos tenemos un tres medallitos. Vamos a esperar que les guste y nos vemos, gente. Hasta la próxima. Bueno, gente, sé que es un video corto. Pero bueno, es lo que pude grabar. Porque me tengo que ir. Es así. No queda otra. Así que me despido bien. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima, si ustedes quieren, ¿no? Chau, chau. Chau, chau. No. CC por Antarctica Films Argentina